Últimamente se ha hablado mucho sobre el concepto de interculturalidad, orientado al trato con los pueblos originarios. Si bien el nombre puede sonar muy bonito para abordar las problemáticas y las deudas que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche en particular, lamentablemente siguen las lógicas colonizadoras. ¿Pero qué es realmente la interculturalidad? En esta tercera semana del curso Cultura Mapuche y Autodeterminación abordaremos introductoriamente este concepto y lo diferenciaremos de la multiculturalidad.